Don Carlos Tapia y el mundo del espectáculo está aquí con nosotros. Buenos días Roberto Zúñiga, buenos días a todos. Espero que tengan un lunes espectacular y una semana maravillosa para que estén compartiendo con nosotros la agenda y viva Nicaragua Canal 13. Vos me vas a preguntar, ¿qué tiene Carlos Tapia en las manos? ¿Qué tiene Carlos Tapia en las manos? Pues tengo un CD, un LP del Marlin de la Salsa. Te acordás que lo tuvimos aquí de invitado en la agenda, estuvimos conversando con él acerca de sus nuevos trabajos musicales, pues les tengo el estreno de su último video. A ver si chequeamos por aquí el LP de Marlin de la Salsa para que apoyemos a los artistas nacionales. Les tengo el último video musical de él. El más reciente. El último. El más reciente, que el último es como que ya no va a ser más. Ok, el más reciente. Lo grabó el miércoles, Quiero Hablarte, se llama El Tema, es un tema de bachata, donde la producción estuvo a cargo de Walter Hernández. Sujei Guadamuz, nuestra maquillista, también fue parte del staff de este video. Así que se los que... No, ella estuvo maquillando. Disfrutemos un poco de bachata esta mañana, bachata al estilo Nica. Que ha sido eterna, tengo que vencer, todo ese miedo que me da cuando te acercas. Han pasado ya casi seis meses sumergido en el silencio, y un corazón que se desborda el sentimiento, casi al reventar. Yo quiero hablarte de mi amor, quiero entregarte el corazón, quiero tenerte entre mis brazos cada noche hasta que nos sorprende el sol. Quiero hablarte, y quiero hablarte, Roberto, qué bonita voz tiene Marlin de la Salsa. Fíjate que cómo hacen marketing con estrellas, por ejemplo, como Romeo Santos, que para mi gusto no canta nada. Tiene una mejor voz el Marlin de la Salsa, pero ya sabes todo el staff y todo hace que este tipo de estrellas sean grandes. Pero tiene un gran talento, y este video yo sé que les va a gustar a la gente, porque la bachata además que está muy de moda. Y está pegajoso el tema, está bonito. Felicidades porque producir un video o un disco no es tan sencillo como podrán creer algunos, pero este muchacho hace un gran esfuerzo, sobre todo acompañado de un grupo de amigos que siempre están respaldándolo. Y felicidades porque está bonito el tema, y como bien dijo Carlos anteriormente, apoyémoslo, apoyémoslo nuestro. Así es. Ahí tienen entonces... Y quiero hablarte también del matrimonio... Y quiero hablarte también del matrimonio...